¿Qué es la ayuda de la discapacidad pública? A mi me toca a mí, yo salgo desde las 10 de la mañana a trabajar, vendiendo cucharas, maní, al pagar una rienda de 100 mil pesitos. Gloria a Dios, la orden de la gloria es para Dios, pero esos soportes que da la alcaldía para nosotros también son alicientes grandes, pero no los dan, no los dan, entonces hay que hacer, solamente nos mandan a las reuniones, no que venga el otro mes, que venga el otro mes, que venga el otro mes. ¡Gracias!